Me da tristeza al recordar que para ti un juguete fui que no sufiste valorar el amor que yo te di la fe que me sentí un pasatiempo siempre fui una aventura y nada más una noche de pasión una noche de ilusión que ya mañana me olvidarás no creas que llorar por ti porque aunque tarde comprendí y aunque yo todo te lo di yo de fin nada conseguí y aunque mi tiempo simplemente lo perdí no creas que lloraré por ti porque aunque tarde comprendí y aunque yo todo te lo di yo de fin nada conseguí y aunque el tiempo simplemente lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí